¡Vamos con la remix! ¡Vamos! ¡Vamos! Muare, muare, cumbia ¡Come on! Muare, muare, todas las manos Ante ustedes, DJ Puta ¡Y seguimos imparable! ¡Los hermanos besan! Es un ritmo Aventura Me he recordado tu voz Me he recordado tus besos Nunca he llorado La noche he pensado en el día Que no me piste poder Ya no puedo seguir vivo Porque tú eres mi corazón Eres mi plantita Todo mi amor Porque yo, ya no puedo esperarte Ya no tengo valor Para vivir Para vivir ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? Para yo vivir Sin amor Si no estás ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? ¡Ya no tengo valor? Eres mi plantita, todo mi amor Porque yo, ya no puedo esperarte Ya no tengo valor, para vivir Como haré, como haré, como haré Para yo vivir, sin amor Si no estás, como haré Ay, como haré, como haré Como haré, como haré Para yo vivir, sin amor Si no estás, como haré Ay, como haré, como haré Y canse, al tiempo se va a pasar Ya tú sabes Discoteca Fantasia, marca la diferencia ¡Ferencia! 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 Gracias.